Gracias por ver el video. En tiempo compartido, Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NBR tu mejor compañía. Seguí en NBR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Saludo a Raúl Arcillo. Hola, Raúl, buenos días. ¿Cómo te va? Tanto tiempo, Alfredo. Qué lindo escucharte, Raúl, querido. Qué lindo escucharte. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, me alegra. Momento especial, particular. Estamos a punto de recordar, evocar, celebrar 30 años del Aeroclub. Y nos pareció más que significativo ponerte en el aire y escuchar con atención esa historia que solo vos, no solo, pero entre unos pocos vos podés contar con tanta solvencia. Bueno, te agradezco. Bueno, la historia del Aeroclub es un poco larga. Es el haber concretado o haber podido concretar entre un grupo de gente una idea que ya estaba en instituciones, en individuos y en la misma municipalidad. Y esto nace en el año 87. Yo estaba destinado en el Regimiento Seig de Infantería. Y como era costumbre, se invitaba a los actos celebratorios de los natalillos o creación del regimiento a las autoridades locales que lindaban con el regimiento, o sea, también con Mercedes. Bueno, así es que tuvo Beto Llaregui, como intendente en ese momento, el intendente de Navarro, y en una de esas charlas entre Brindis y Brindis, le hice una pregunta. Yo ya era piloto de avión y planeador, que lo había hecho en Corrientes. Y entonces le pregunté si se podía hacer, empezar a buscar la forma de concretar una escuela de vuelo, un club, un aeroclub en Navarro. Y me comentó que él ya lo tenía, más o menos en carpeta, que lo fuera a ver. Bueno, al otro día o a los dos días lo fui a ver, estuve con él charlando, y me presentó, me dio un plano, un bosquejo original, pero que ese plano había sido rechazado inicialmente por la Fuerza Aérea, porque no estaba dentro de algunas cosas o algunos parámetros que exigía la Fuerza Aérea. Por ejemplo, como la ubicación de la antena, respecto a la ubicación de la pista. Bueno, le dije que era mi intención interiorizarme en el asunto, ver qué es lo que podía hacer, porque quería, junto con un grupo grande de gente, poder llevar adelante el proyecto. Bueno, me dijo que sí, que ningún problema, que nos daba todo el apoyo que se requería. Entonces, así que voy al estado mayor de la Fuerza Aérea, en ese mismo año, 87. Bueno, y después de gestiones y de lograr una excepción muy particular, porque los circuitos que se llaman las formas de entrada de los aviones son siempre o generalmente siempre las mismas, y esta no se podía cumplir en esta zona por la ubicación de la antena DENTEL. Entonces, esa estaba perjudicando, digamos, de alguna manera la seguridad. La seguridad, exactamente. Entonces, bueno, se propongo a ver si hay alguna forma de cambiar, de hacer, bueno, y se logra cambiarlo y se logra que la pista pueda ser construida y después inspeccionada por los elementos de la Fuerza Aérea. Bueno, es así que un grupo de vecinos, después yo, cuando vuelvo a Navarro, después de hacer esta gestión, que no fue fácil ni fue en poco tiempo, tal es así que el intendente que me atendió era Alfredo Cacho Castellari, ya había pasado la intendencia de Beto. Bueno, le puse al tanto de todo, me dijo que ningún problema, que siga adelante, que el municipio nos iba a apoyar. Bueno, es así que nos juntamos, me acuerdo, pero lo tengo muy fresco al recuerdo, que cuando salgo de la municipalidad, que ya algo se sabía, de en qué se estaba trabajando, porque yo había hablado con gente, el primero que se me acerca fue Alejandro Dimitri, que era inspector municipal en esos momentos, y me pregunta si se estaba por concretar el ambicioso objetivo de lograr un aeroclubo en Navarro, que él era muy interesado en la actividad aérea, le dije que sí, que me ayudara, y bueno, empezamos a trabajar a recolectar gente que le gustara, y algunos que solamente lo hicieron por amistad o por su forma de ser, de que era ayudar a las instituciones. Bueno, si es así que empezó a marcarse la pista, hacerse todos los trabajos, cortarse el pasto, durante bastante tiempo, porque no fue fácil, es una pista de 820 metros, había que nivelarlas, hacer trabajo de marcación, hacer trabajo de seguridad a ambos costados, marcar las cabeceras, etc. Bueno, y eso se pudo hacer, y entonces un 23 de febrero de 1991, ya hecha la pista, autorizada por Fuerza Aérea, consideramos que era necesario, entre todos los socios fundadores, que no eran todos los que estaban en ese momento ahí, pero decir, bueno, hacemos una reunión, y formamos la primera comisión, nos hacemos el problema de la asociación civil, de personas, también personas jurídicas, para estar totalmente en regla, y que trabaje como una institución de vuelo. Bueno, y es así que el 23 de febrero nos reunimos todos los que habíamos hecho, o habíamos sido los socios fundadores, y, bueno, se eligió la primera comisión, donde tuve la suerte de ser presidente, y bueno, y seguimos adelante, y se logró bastantes cosas, se lograron bastantes cosas, después se terminó con el primer avión, tuvimos un ultraliviano, y lo sorteamos, tuvimos la suerte que quedara para el club, así que con ese, que lo expusimos durante varios tiempos en la calle 16, bueno, y con esfuerzo y trabajo de un montón de gente, se pudo lograr lo que en estos momentos es que es el Aeroclub de Navarra. Justamente, uno mira ahora en perspectiva, y dice, bueno, esto está familiarizado, para nosotros sí, lo conocemos, ya sabemos de qué se trata, pero lo que hay detrás de todo esto es la historia, justamente el esfuerzo, fíjate, vos hablabas de la complejidad de los trámites de aquel momento, de lograr el papelito, de trasladar seguramente el papelito de acá para allá, de hacer el seguimiento correspondiente para que las cosas estuvieran en orden. Y ese, bueno, ese esfuerzo y ese mérito que han tenido ustedes, que has tenido vos, este, han hecho posible que hoy podamos disfrutar de este hermoso espacio, ¿no?, que indudablemente está prestando también un servicio a la comunidad. Mirá, además de prestando un servicio a la comunidad, de acá han salido pilotos que, después de hacer la parte básica, nosotros inclusive teníamos, nos fue otorgado una radio para hacer una, para que trabajara como torre de vuelo, y un sistema de iluminación que había donado en su momento Pichín Mayotti, que se instaló, pero la depredación que caracteriza a muchos, que no son de Navarro, creo, porque no creo que la gente sea así, rompieron y robaron, hurtaron, muchas de ellas, fundamentalmente en la cabecera que da al arroyo, entraban de noche, con neblina, y que no les servía para nada, porque es muy cara, porque es un material especial para que no rompa el avión en caso de que el avión choque con ellas, pero creo que se han salvado bastantes y creo que se van a desarrollar nuevamente el sistema de iluminación, no sé en qué tiempo. Ajá, pero se va a re-instalar eso. ¿Cómo? Se va a utilizar el mismo... Espero que sí, espero que se complemente, que se pueda complementar, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el material de vuelo, los repuestos y todas esas cosas son importadas, no se fabrican nada acá. Entonces, una recorrida del avión, que es la inspección, que se hace cada determinada cantidad de horas, obligatoriamente, si no, no te autorizan salir con ese avión. Lleva repuestos, que uno en el coche dice, no, la bujía la limpio un poco y la pongo, pero no, esto no se puede, y es muy caro, el mantenimiento de un avión es muy caro. Pero veremos, vamos a ver, hay que hablar con el que está llevando muy bien el club adelante, en estos momentos, se agarró la aposta hace bastante tiempo, hizo un curso de jefe de base, de jefe de aeropuerto, que es el más idóneo que tenemos en el aeroclubo en estos momentos, que es Transmedia, y que está llevando muy bien el club adelante. Y vuelvo a repetir, acá han salido pilotos, y que han seguido después el comercial, y uno es piloto de aerolíneas. Así que, bueno, esos son los orgullos, el orgullo que tenemos como institución, de que el esfuerzo, no de uno, sino de mucha gente, cada uno en lo suyo. Bueno, pero justamente... Para que yo me acuerdo, y era característico ver a los hermanos Milne, en ese Kaiser Carabela Negro, de los años 50, entrar y trabajar como el que más, o manejar una mezcladora de cemento a mano para hacer los pastones, para hacer la señalización de los laterales de la pista, los números. O sea que son recuerdos muy lindos, son recuerdos muy lindos. Y queríamos recuperarlos, rescatarlos, y ponerlos en valor, porque justamente es el esfuerzo de mucha gente, en tu persona, ponemos el homenaje a todos ellos, para decir que cuando hay organización, cuando hay una idea clara, cuando hay un objetivo, cuando hay orden, cuando se es prolijo en el trabajo que se realiza, los resultados se ven y quedan para siempre. Es decir, estos son trabajos de largo plazo que en este caso claramente muestran cómo se deben hacer las cosas. Simplemente de la única manera que deben hacerse siempre, que es bien. Yo creo que es así. Te agradezco un montón, Raúl. Me encanta haber hablado con vos. Te mando un abrazo enorme. Gracias por este aporte que has hecho a la comunidad tan importante. Hace 30 años, repito, un grupo de gente, en tu persona ponemos el acento, pero el reconocimiento es para todos. Y el abrazo sincero. Pero si me permitís, sí, claro. Quisiera, pecando también de haberme olvidado de algunos, seguro, nombrar a los socios fundadores. Sí, sí, por supuesto. Así rápidamente. Por supuesto, tranquilo. Porque, este, para recordarlos. Sí, como no. Y muchos no están. Y le debemos mucho a todos. Bien, bien. Son Raúl Alberto Díaz, Adrián Daneri, Hugo Marletto, Gustavo Martínez, Paola La Regina, Walter Giroto, Roberto Dota, Néstor Corbetto, Carlos Decía, Marco Brunoldi, Luis Taborda, Carlos A. Esturo, Ricardo Noel, Jorge Milne, Alejandro Dimitri, Enrique Sabaté, Pedro Daneri, Juan Herrera, Juan Obruno, Oscar Castellari, Daniel Natalini, Horacio Conde, Carlos Prieto, Antonio Giancarelli, Gustavo Gigi, el que habla, Juan Echar, Pablo Gómez, Alcides Andorno, Miguel Apaulyaza, Daniel Russo, Horacio La Sala, y Juana Zancay. Estos son los que figuran como socios en el acta fundacional. Pero había muchos otros, que algunos no recuerdo, pero sí estaba Alfredo Giacobel, Luis Cervella, Milne Francisco, Eduardo Milne, Gertel Eduardo, que entre otros, que no estuvieron como firmando el acta, porque por esas actividades no pudieron estar, pero que sí participaron en la creación del club. Qué lindo recuerdo. Muchas gracias por estos nombres, que nos traen también mucha emoción al evocarlos. Bueno, muchas gracias Alfredo. Te mando un fuerte abrazo Raúl, un placer realmente hablar con vos. Bueno, gracias igualmente. Que estés muy bien, un abrazo grande. El amigo Raúl Lercich, con él hemos hablado, ¿no?, a propósito de los 30 años del Aeroclub Navarro.